amanece todos los días con este bendito son ahí hey vecino 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 vea háganlo por dios vea háganme el favor y vea bájale ahí a la música porque esto ya cae vea en un problema que usted no se imagina no haga el favor quítate con esas cosas de ahí vea vea yo a veces amanezco aquí sin destino vea no hay nadie para engañar el estómago a engañarlo con agua vea el mejor engaño para el estómago es agua oye aquí hay espinaca comer espinaca y ahí comer espinaca que eso es bastante nutritivo ese espinaca viene donde mí que yo que yo le de con que engañarle esto usted quién es y de dónde es que salen y ustedes ya están llamando sus tonguitas vea este este que se llama enero ahora estos días usted los ve reunidos sólo aguantando es una competencia a ver quién aguanta cuál en eso se la pican a de los hombrecitos de los hay hay están aguantando hambre como ratón de iglesia vea vea mi hijo cada quien busque su papá y su mamá que este tiempo está duro para todo el mundo que yo que yo pero imagínense cómo es que vienen llegando a donde que yo les solucione para comer que yo les deje para engañar el estómago vea todo el mundo se la pasa todo el año trabajando el año completito para beber en diciembre sin pensar en las consecuencias que se vienen en estos meses que enero y febrero son vea meses duros vea la madre y yo le digo a favor quita así de aquí muchachos aquí un señor llévese para allá vea yo le digo vea esto está así suave porque estamos los primeros días de enero vea cuando se dé del 15 de enero en adelante vea usted no se asome a la calle porque usted ve el hambre camina por estas calles vea como si fuera perro correteando a otro vea esto aquí se va a poner un peor vea del 15 de enero en adelante oigan vea y usted lo ve así como están los hombres formando ya una trombita están las mujeres acá entre conversa y conversa aguantando hambre aguantando hambre más hambre que esas cucarachas en el cantante porque ya te cocinan agua para beber pero usted también lleva hasta aguantando hambre ahí donde anda porque anda hablando y usted que más hambre tiene tal vez está buscando quien le dé un poquito de arroz y a vos te importa si yo estoy agotando hambre hace favor callate la boca que a vos no te importa oí yo tengo que decirle a la gente vea y en tiempos anteriores cuando yo me levanté aquí la cosa era peor pero uno se preparaba uno no bebía tanto y usted está preparado en diciembre no bebía tanto pero usted siempre que pasaba usted en una cantina gastando un poco de cerveza ese es el problema los muchachos hablan por hablar porque ese muchacho que sabe de los tiempos míos cuando yo me levanté aquí que uno era sembrado maíz y teníamos que estar pendiente a que el pájaro no se lo comiera porque vea como está el hambre en el pueblo así es que yo comida no tengo para darle a nadie vaya a buscar comida de otro lado peguen para el monte no no